Hola. Listo, aquí estamos en vivo. Hola Facebook. Aquí también, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué gusto saludarlos? Como un martes más, de verdad, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas de hacer muchas cosas y muchas, mucha intención de hoy tener un, si pueden, por favor, por ahí, ya no, 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 este, con una gran intención de pasar un buen momento de recetas y de tips y de mil cosas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Saludos desde dónde? ¿Quiénes están ya conectados? Aurelia Aguirre nos saluda. Hola Aurelia. Punto Universo nos saluda. Gracias. J y griega de R también nos dice hola. Hola, hola, hola de Instagram. Ahorita les voy a decir porque ahorita no estamos dando un premiocillo que siempre damos al principio porque vamos a tener muchísimos, muchísimos cosas que que compartirles el día de hoy. Primero, bueno, pues primero que nada le quiero dar las gracias a Degari y a Rexal Polvo para Hornear por estar hoy con nosotros por darme la oportunidad de mostrarles muchísimas cosas que a mí me encantan cuando yo estoy convencida realmente de un producto de 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 ofrecerles cosas a ustedes diferentes y nuevas está. La gente eh tenemos como cuatrocientos olas. Hola, muy bien, gracias. Nos dice Víctor Requena, hola, la vez pasada hice la receta de sus donas y la verdad es que salieron súper ricas. Qué bueno, Víctor, muchas gracias, ya saben que de eso se trata, pues hoy estamos el equipo completísimo, está Janine, está Ale, está Armando, está Fernanda, está Lorena, está Nancy, está Daisy, Fidel, y bueno, pues hoy estamos casi completos, nomás nos falta el chef Josimar, que en un rato por aquí aparece. El chef Josimar ya se lo doy y dice, hola, hola. Bueno, pues como siempre, de verdad saludándolos y ofreciéndoles hoy una clase, déjenme les comento que tenemos algo padrísimo, ¿cuánta gente tenemos todavía? ¿No puedo dar ya las primicias? No, todavía no. No, 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 ¿qué pasó? Poquito, ok, bueno, es que tenemos cosas padrísimas que ofrecer hoy, hoy los voy a tener así, porque está súper padre. Bueno, primero que nada, hoy tenemos, quiero compartir con ustedes este de Gary Duo, que a mí la verdad cuando, este tipo de cocina nosotros en gastronomía, y posiblemente los que hayan estudiado algún día en alguna escuela, o hayan trabajado en un restaurante o algo, le llamamos cocina de ensamble. Esta cocina de ensamble prácticamente es la parte de todo donde se utilizan polvos, donde se utilizan cosas que nos hacen la vida más fácil. Esto es precisamente lo que hoy nos trae de Gary Duo. Quiero hacerles la aclaración, no es una gelatina, porque por ahí me decían, qué rica esa bola de gelatina, qué padre, y no es una gelatina, propiamente es una textura de flan. Entonces, ahorita vamos a aprender a usarla de alguna manera, de que lo que quiero es que conozcan, que esto aquí en México lo encontramos en Walmart, lo encontramos en Chedragui, lo encontramos en los supermercados. Sí, en este caso yo voy a utilizar un sabor menta, con, ya trae su relleno sabor chocolate. Y por supuesto que también vamos a trabajar un brownie delicioso, pero con rexal. Y les voy a decir cuál es la, ese toquecito que nos va a dar rexal polvo para hornear, en este brownie que vamos a preparar. ¿Sí? Y bueno, y sobre todo, como siempre, darle las gracias en Instagram, y darle las gracias en Facebook, si me estás viendo en vivo, si me estás viendo en grabación, pues muchísimas gracias, y también, pues agradecerles de verdad, de verdad, la confianza a Begari y a rexal polvo para hornear, que me permitan trabajar con sus productos. ¿Cómo vamos? Chef, Yadina Martínez Reyes empieza con las estrellas, y nos envía las 75 estrellas. Muy bien, bueno, pues déjenme, déjenme comentarles que primero, quiero que aprendan a trabajar con este producto tal como es. Este producto realmente tiene un, una manera de trabajarse súper fácil. Ya después yo lo voy a cambiar un poquitito, porque necesito darle otra textura y otra, otra forma. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, pues fíjense bien, este, este de Begari el dúo. Tiene, por ahí me iban a dar uno, 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 que no fuera uno de estos. Acá. ¿Qué dicen? No. ¿Todo bien? Felicidades por el integrante nuevo que viene en camino. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, pues sí, quien no sepa, estoy, estamos ya esperando el cuarto nieto, y bueno, estamos muy contentos, gracias a Dios, estamos contentísimos de que viene ya el cuarto integrante de los pequeñitos, eso nos hace ya, hoy por hoy en la familia, Montes Cruz, Herrera, este, y, 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 este, Montes, Herrera Montes y Montes Peña, vamos a hacer ya diez de familia. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, déjenme, miren, hoy yo voy a trabajar con un sabor que es sabor menta y relleno de chocolate, pero yo quiero también que sepan que hay varios sabores. Aquí, por ejemplo, tengo el sabor napolitano con relleno, fíjense nada más, sabor crema de galleta. Ay, miren, se me hizo agua en la boca porque está buenísimo, ¿sale? Bueno, pues ahorita lo que quiero es trabajarlo rápido, voy a trabajar para que ustedes sepan cómo se trabaja normalmente, y luego les voy a dar una primicia, porque de verdad que ahorita está maravilloso, ¿todavía no? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ok, bueno, entonces me dicen que primero les tenga yo que comentar. Chef, antes que nada, de Gary ya comentó y nos dice, hola chicos y chicas, estamos muy contentos de ser parte de este live y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias de Gary, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, déjenme y les comento, de Gary, y Rexal Polvo para Hornear, y en este caso, bueno, pues, ¿qué les digo? Nos están haciendo un regalo que son unas tarjetas de Amazon, ¿sí? Bueno, para Facebook vamos a tener siete tarjetas de mil pesos cada una, para comprar ¿qué? Pues lo mejor es que pidan productos de Gary, o de Rexal Polvo para Hornear, o productos de cocina, pero si no, bueno, ¿qué te parece y pides un vestido porque te lo mereces? Unos zapatos porque ya trabajaste mucho con los productos que estamos trabajando. O mitad y mitad. O mitad y mitad, ¿qué te parece? Medio vestido. Medio vestido. Tres para Instagram, siete para Facebook. Y fíjense bien, yo voy a decir una frase, la mecánica es esta, yo voy a decir una frase, cuando yo diga esta frase, ustedes, la primera persona que escriba esa frase tiene que ser solamente aquí en México. Les prometemos que pronto lo vamos a tener para fuera de México, pero por lo pronto es nada más para las personas de México. Perdón, ¿sí? Bueno, entonces, yo voy a decir una frase, recién yo diga esa frase, ustedes la tienen que escribir. Yo les voy a decir si es para Facebook o si es para Instagram, ¿ok? Les voy a decir la frase y inmediatamente digo Facebook o digo Instagram. La tienen que escribir. Y en cuanto ustedes la escriban en ese momento, el primero que le escriba es el que se va a llevar esta tarjeta de Amazon de mil pesos. Siete tenemos para Facebook, tres tenemos para Instagram. Siete veces lo voy a decir. No, siete veces lo voy a decir. Una y luego cuando menos se le esperen, la voy a volver a decir, y cuando menos se le esperen, la voy a volver a decir, y cuando menos se le esperen, y entonces tienen que ser personas mayores de dieciocho años, es súper importante, y que luego nos puedan justificar su nombre con su IFE, etcétera, etcétera, para que en quince días ya van a tener ustedes su tarjeta y van a poder hacer su compra en Amazon. Bueno, no su compra, pues hacer válido sus mil pesos para lo que quieran usarlas para Navidad. ¿Ok? ¿Sale? A ver, hay que decir la frase para que la conozcan, pero en esta ocasión no cuentan. Ajá, no, 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 ya en el momento. La primera, ustedes me marcan, y al mismo tiempo va a ser para Facebook y para Instagram. La primera. Y luego ya después les voy a decir si es para Facebook o es para Instagram. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Entonces, resumen, diez tarjetas de mil pesos, siete en Facebook, tres en Instagram, y van a decir la frase en momentos aleatorios. Así es. Así que se tienen que estar súper pendientes para en el momento que yo diga la frase. ¿Ok? Y pues muchas gracias a Gary, muchas gracias a Rexal Polvo para Hornear, y sobre todo, pues, también por estas tarjetas de Amazon, de que nos están brindando de regalo. ¿Ok? Ojo, no se vale estar escribiendo la frase desde antes. No. No la deje decir el primero que salga. Sí. Después de que usted lo dijo. A la hora que yo les diga en ese momento el primer hitito. ¿Sale? Y María Guadalupe Gómez Hernández nos mandó setenta y cinco. ¡Sí! Bueno, ok. Entonces, empezamos. ¿Vamos? Ok. Entonces, déjenme mostrarle que que de Gary Duo, como les digo, aquí adentro trae dos sobrecitos. Estos dos sobrecitos, uno es de relleno, y el otro es de flan. ¿Sí? Bueno, primero, para preparar el relleno es facilísimo. Con una, un tercio de taza de leche, de leche de vaca normalita. ¿Sí? Voy a abrirla. Espérenme aquí. Y la voy a poner, sí, de preferencia que mi leche esté fría. ¿Sí? Entonces, voy a poner ahí. Ya que puse ahí, entonces voy a batir. Voy a batir. Este es el relleno de, fíjense bien, estoy haciendo el de relleno de sabor crema de galleta. Y voy a mover. Miren. Muevo, 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 muevo. Hasta que esto va a empezar a espesar. Miren cómo empieza a espesar. Aquí empieza a espesar. Está espesando perfectamente. Miren, qué bonito. Se va haciendo. Ya ven cómo va espesando. Ahí está. Miren. Un minutito que le movamos en leche fría y nos queda perfecto. ¿Ya vieron? Este es mi relleno. ¿Qué voy a hacer ahorita? Lo voy a meter a refrigerar. Unos minutitos. Si son dos, tres, cuatro minutitos, a lo mejor un poquito más, unos diez minutos, nos queda perfecto. ¿Sale? Entonces me lo voy a llevar a refrigerar. Bien, miren, está espeso. Ajá. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí. Ok. Bien. Ok. Nos dice desavance. Ajá. Estoy comiendo y hasta el pollo se me antoró por estar al pendiente. Ya sé. Muy bien. La gente está emocionada y está nerviosa. Muy bien. Imagínense yo, déjenme decirme, es que estoy más nerviosa que nada me decían hace rato. Chef, cálmese. Pues es que entre la receta, entre lo que les tengo que decir, entre que sí el premio, entre que todo lo que se van a ganar, entre que yo también quiero concursar. Chef, eh, Minita nos está pidiendo algo. Dígame, Minita. Nos dice, sálganse todos para ganar yo. Ajá. Creo que es un poco, un poco de problema. Bueno, ok. Ahora voy a preparar el flan. ¿Cómo voy a preparar el flan? Me estoy yendo exactamente a lo que dice la cajilla, ¿sí? Y en esto me dice, vacía medio litro de leche en una cacerola, calienta a fuego por bajo dos minutos, adiciona el polvo, bájale y mueve un poquito, ¿sí? Y luego retiramos del fuego, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense bien, tengo aquí mi cazuela. Voy a poner mi leche. Esta es leche de vaca normalita. Leche de vaca normal. Aquí lo tengo. Bien. Ahora voy a abrir. Ajá. Bien. Ajá. Y ahorita que lo voy a poner, bueno, pues ahí les va la frase. El amor en forma de postre. Para Instagram, para, y para, y para Facebook. El amor en forma de postre. Rápido. ¿Quién? El primero que le escriba. El primero que escriba la frase. El amor en forma de postre. Una, dos, y tres. Ya, ¿quién? Esperen, no ha salido. Está un poco atrasado, a ver a qué le sale. Es que la gente leía como treinta segundos después. Aquí está ya. Ok. Aquí ya hay ganadora. Ajá. ¿Quién es? Ari diecinueve diecinueve. Ok. ¿Y acá? Acá no ha salido. Ah, Gaby López. Muy bien. Ya tenemos. Ajá. ¿Ya le tomaste el voto? Ok. El primero que tenemos en Facebook y el primero en Instagram. Instagram. Ok. Ya regalamos esas dos. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Ya van dos ganadores de mil pesos cada quien. Den tarjeta de Amazon. Así de fácil. segundo. Va, quedan ocho tarjetas. Va. Dos para Instagram. Ya me salieron ocho personas comentando. Sí, ya sé. Ok. Bueno. Tienen que ser más veloces. Ok. Bien. Ok. Entonces, ahora, me voy. Estaba yo calentando la leche. Aquí, voy a calentar dos minutos. Estoy haciendo lo que dice la caja, tal cual. Hice mi relleno con un tercio de taza de leche y el sobrecito. Nada más lo moví. No lo calenté, no lo puse en ningún lado, nada más solito espeso y ahorita lo metí a refrigerar. Sí. Ok. Entonces, ahora, dos minutos voy a calentar la leche. Sí. Y ahorita, ya los dos minutos, voy a, entonces, voy a poner el sobre de flan y voy a mover aquí a fuego bajito tres minutos. Ok. Y voy a retirar. Eso es todo el chiste de mi flan dúo de Gary. Sí. En este caso, que ahorita hice un sabor napolitano con relleno de sabor galleta. ¿Sale? Para que vean prácticamente cómo funciona normalito. Ahorita que haga yo la bomba de menta con ustedes, con la base de brownie, va a estar delicioso porque le voy a hacer una una variación para que nos quede súper bien. ¿Sale? ¿Todo bien? Todo bien. Todo mundo. Sigan como cuatrocientas personas están diciendo el amor en forma de postre. Ya, espérense, tranquilos. Sí. Mejor ahorita respiren tantito para en un ratito, yo les digo a qué horas. Ah, sí, porque si no, ajá, para, sí, vamos a tener que poner un número. Ahorita ya fue el uno, el siguiente va a ser dos. ¿Ok? ¿Sale? Qué divertido. Qué divertido, ya sé, y yo tengo que dar receta, tengo que estar pendiente, tengo que estar todo, ya saben que yo soy multistasking y además. Intentando desmayarnos. Además, muy contenta con que ustedes estén contentos, de verdad, este tipo de cosas, a mí me gusta porque, porque, pues, bueno, involucramos muchas cosas, ¿Verdad? Chef, que es una corbetto, nos envía diez estrellas. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, dos minutos, caliento la leche. Ahorita que ya calenté dos minutos la leche, ¿Sí? Todo mundo, poniéndome atención, ya que calenté la leche dos minutos, le voy a poner el sobre de flan, ¿Sí? Ok. Entonces, va aquí y ahora lo voy a mover. Y lo voy a mover tres minutos, ¿Sí? Le voy a bajar al fuego y lo voy a mover tres minutitos. Así. Alejandra García nos envía setenta y setenta. ¡Bravo! Miren, nosotros regalamos, regal y regala, regal, polvo para una regala, Amazon regala, y bueno. Es muy importante decirles. ¿Qué es Navidad? Ajá. No, sí, no, no. Pero es lo que tenemos en un dispositivo porque muchos dejeron, a mí me salió antes alguien, a mí me salió alguien. Ah, aquí lo que tenemos que hacer es lo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, en uno solo, ¿Sí? Es el que estamos usando ahorita, en este momento. Y en este momento, lo que a nosotros nos pide de Gary y Rexal, polvo para unear, es un screenshot, ¿Sí? Es una, es una, es una captura de pantalla. Entonces, en el momento que aparece, nada más, es ahí rápidamente, ustedes ponen la frase y la, y la, ¿Eh? Sí, el que aparece en nuestro dispositivo. El video se está grabando y se graba junto con los comentarios. Entonces, es el video, o sea, el dispositivo que se está utilizando es el del video. Entonces, en ese dispositivo después se va a utilizar ese mismo video como ejemplo para corroborar. Sí, del regalo, ajá. Es el que a nosotros nos aparece primero. Así es. Es cuestión de microsegundos. De segundos. Y internet de cada uno. Sí, sí, sí. Pero es el el dispositivo que nosotros estamos utilizando y es el que se va a utilizar como. Prueba. Como prueba hacia hacia de Gary y hacia Rexal. Ajá, exactamente. Y aparte, cuando ustedes en su celular escriben, ustedes van a salir como los primeros, pero a nosotros no nos llegan como primeros. Ajá. Van entrando poco a poco todos los que escribieron. Así es. Entonces, bueno, esa es la mecánica y eso es lo que el regalo que les quiere hacer de Gary y ese regalo. Así nos pidieron ellos que así fueran las 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 normas y bueno, pues así ponemos las normas. Por favor, no se me vayan a sentir ni vayan a ver muchas caritas enojadas ahora porque de por sí que me pone muy triste. Y Nancy González nos envía setenta y cinco estrellas. Muy bien. Bueno, entonces aquí tres minutitos muevo, listo, y aquí está. Miren, entonces ahora voy a servir aquí, miren, sirvo en mis flaneritas. Estos planes se pueden comprar en cualquier supermercado. Sí, en cualquier supermercado, sobre todo en Walmart, en Chedraui, los van a encontrar de seguro, ¿verdad? Ajá. Miren, aquí tengo este que es sabor napolitano con galleta, con relleno de galleta, ¿sí? Entonces, ajá, ok. Bien, pues ahora vamos para Facebook, el amor en forma de postre. Ahora. Escriban, escriban, escriban. A ver, vamos a esperar. Solo para Facebook. Solo para Facebook, mil pesos en Amazon, el primero que salga, tenemos a Lourdes Vargas. Muy bien. El amor en forma de postre. Muy bien. Bravo. Un aplauso. ¡Uh! Ok. Dos Facebook y todavía nos quedan dos en Instagram, en Facebook. Sí, pero de Instagram ahorita avisamos. Sí, ahorita avisamos, ¿sale? Bueno, me pasas el relleno de de galleta, ¿dónde quedó Fer? ¿Sí? Bueno. Ya tenemos nuestro tercer ganador. Ya vamos, ya vamos. Nuestro segundo, ¿no? Fue. Nuestro tercero porque fue uno de Instagram y uno de Facebook. Ah, ok, muy bien. Ok. Entonces, ahora, tengo aquí, ¿sí? Ya mi, si lo mejor es dejarlo reposar unos minutitos, posiblemente dos, tres, cuatro minutos, posiblemente un poco más. Y luego vamos a tomar el relleno con una cucharita, ¿sí? Así. Y vamos a dejar caer el relleno en cada uno de nuestros flanes. Ajá. Aquí. Aquí va otro poco. Ahí. Ajá. Y acá. Ahí está. Ajá. Podemos poner un poquito más para que no se nos quede porque podemos poner suficiente relleno para que quede bien llenito. Ajá. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Ahí está nuestro relleno. Entonces, ¿y ahora qué sigue? Simplemente ponerlos a refrigerar. Yo les, yo les recomiendo, dicen dos, tres, cuatro horas. Yo les recomiendo de un día para otro. Nos queda mucho mejor, nos queda con una consistencia linda. Entonces, a la hora de abrirlo, tenemos el relleno por dentro, ¿sale? Bueno, pues esto, así es como se trabaja normalmente. Ahora, voy a trabajar yo con el de menta, voy a trabajarlo en otra, nada más lo que voy a hacer es disminuir cantidades de leche, aumentar cantidades de cajillas, y voy a trabajar con leche evaporada la parte de nuestro flan, y el relleno lo voy a trabajar igualito como viene en la cajilla, ¿ok? ¿Estamos? Perfecto. Sí. Carla Arruba Alcaba nos envía setenta y centenas. Sí. Estos se van a ir, si quieres no, si quieres alleja para que se enfríen. Ajá. Bien, ok. Y también los invito por ahí, hay un TikTok que hicimos esta semana, donde se hicieron unas esferas precisamente con de Gary Duo, de sabor coco, con relleno de piña, para que también lo busquen ahí, que es trabajo de todo esto que estamos haciendo, ¿ok? Bien. Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, ¿ok? Ustedes me avisan, ¿vale? Sí, nosotros acá. Bueno, bien. Entonces, ahora vamos a preparar la, el relleno de este, de menta, ¿ah? ¿Ah? Chef, alguien pone, el amor en forma del chef Dios y Maro, ¿cómo era? Bueno, bueno, tiene sus, sus, sus fans, ¿es? Es el bombón, es el bombón, bueno, pues, está bien, muy bien, perfecto. Luego se nos derrite el bombón aquí, ¿verdad? Bueno, ok. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a hacer aquí, tengo precisamente, ¡ay, Dios, ¡ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Aquí tengo ya mi leche, déjenme limpiar aquí que acabo de tirar. Voy aquí a limpiar. Bien. Ahora, pongan muy bien atención en todo lo que estoy haciendo, porque posible en una de esas, les voy a preguntar algo de la receta. Que dicen que tendremos la frase para que no la estén en la filista. Sí, fíjense que debe, miren, que nos escuchen ahí nuestros amigos de, de Gary, porque realmente en este caso es un regalo de ellos y yo, pues, prácticamente estamos haciendo lo que, lo que ellos a bien dieron, dieron como, como que era bien, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, entonces aquí tengo relleno. Este relleno es el de chocolate, ¿sí? Relleno, relleno, aquí dice, ¿eh? En cada uno de los sobres. Entonces voy a poner aquí y ahí va. Este relleno es de chocolate, ¿ok? Entonces aquí tengo mis, ¿qué dicen? Blanca. No, es el empate de casado. No, ni enocadas, a ver. Pero está enocadísimo. Bien, entonces vamos a mover. Miren, quiero que vean qué padrísimo se va espesando. ¿Cómo se espesa? Ajá. Ahí. Ajá. Miren. No tiene más que leche fría, es lo único. No estoy calentando, no estoy poniendo en otro lado, lo único que estoy haciendo es espesando. ¿Bien? Ajá. Nos comenta el chef que explica muy bien. Gracias, gracias, gracias. Trato, ¿eh? Y miren que mi mente ahorita está al cien en mil cosas, pero trato, de verdad, de ser lo más explícita posible, porque de lo que se trata es como siempre, que aprendan recetas, que aprendan tips y que aprendan cosas maravillosas, ¿sale? De lo que nos gusta hacer a todos. Bien, entonces miren, ¿ya vieron cómo se espesó? ¿Ya vieron cómo se va espesando? También, chef, nos comentan como cuatro mil veces el amor en forma que yo creo. Sí, ya sé. Lo que va a pasar es que siguen comentando, no vamos a saber quién fue el primero y ya no va a contar. A ver, ya párenle ahorita, ya párenle ahorita para que me den oportunidad de ver quién va a ser el siguiente. Aparte hay personas que están pidiendo que lo dejemos de escribir. Sí, ya, 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 porque si no esto no se va a estar tan bonito. ¿Cuánto de leche? Miren, aquí en este caso estoy siguiendo lo que sigue la cajilla que nos pide un tercio de taza por cada, por cada sobre de relleno, ¿sí? Entonces aquí estoy siguiendo la receta tal cual, me lo pide la cajilla. Donde voy a hacer una variación va a ser ahorita con el flan, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos aquí. Dice Fabiola, chef, esas gelatinas son las mejores marcas. Sí, ya sé. La mejor marca. La mejor marca de gelatina y esta es, pues les recuerdo que este es un flan. No es gelatina, no está hecho a base de grenetina. Sí, este es otro proceso, por eso es que ustedes van a ver que trabaja diferente. De hecho, a mí me gustaría que pongan mucha atención. No trabaja como una gelatina y no van a poder ustedes hacer propiamente combinaciones de colores y de sabores. No, porque no se pega. Sí, entonces vamos ahorita a trabajarlo como nosotros les estamos dando lo más que ahorita vamos a poder cambiar. Precisamente es a poder poner leche evaporada o algún otro tipo de leche en este caso, pero no cambiarlo, por favor, a como si fuera una gelatina. No es gelatina, es un flan. Y es un flan de verdad maravilloso. Con un sabor rico, con una textura diferente. ¿Sale? Bueno, miren mi relleno. Entonces aquí tengo el relleno y lo voy a enfriar un ratito en lo que me voy a preparar ahora ya, la bomba de menta. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, Instagram, el amor en forma de postre. Instagram. Ahorita. Solo Instagram. Férmelo. Escriban, escriban la frase. ¡Eso! Tenemos a Rocío Reyes Huerta. Muy bien. Solo fue en Instagram. En Instagram, nada más. ¿Me das la hollita esta, por favor? Rapidísisísimo, por favor. Y junto con esto. Súper rápido, ¿sí? Bien. Ok. Entonces ahora vamos a trabajar con el flan. ¿Llevamos ya cuántas? ¿Ya llevamos cinco? Sí, ya llevamos, vamos en el cuatro. Cuatro. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar con, 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 con el relleno. Déjenme aquí porque mis cajitas como ya no tienen peso. Aquí vamos a poner junto con rexal. Y ahorita vamos a trabajar con rexal, polvo para hornear. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien? ¿La gente bien? ¿Todo mundo contento? Sí. ¿Sí? Bueno, acuérdense que eso para mí es muy importante. Que todo mundo esté contento aun cuando tengamos que hacer algunas dinámicas, cuando tengamos que hacer algo diferente. Espero que todo mundo esté contento y todo mundo quede complacido sobre todo. ¿De este postre, Chef, es que es muy rápido, ¿no? Sí, fíjense que eso les comentaba yo al principio. Este postre es súper rápido. Entonces son de estos postres que tengo que hacer algo y ¿saben qué? Que está súper lucidor. Está súper lucidor porque le encontramos la manera precisamente de hacerlo diferente y que y que luzca muy bonito. Este, esta bomba ya la quiero ver en su mesa de navidad para que lo van a preparar. Van a decir ahorita en lo que hago el pavo, la pierna, todo lo demás. Voy a hacer el postre que me dio la Chef el día de de la bomba de de menta y va a ser un postre súper rápido. Aquí le vamos a poner una base de 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 brownie que también ahorita van a ver que es rapidísimo hacerle que va a quedar bien rico y sobre todo muy presentable. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces ahora tenemos aquí nuestra aquí. ¿Ahora qué vamos a hacer? Aquí voy a trabajar con leche evaporada y en diferentes cantidades de lo que me dice la cajilla. Recuerden que la receta la subo después de el live con la foto del cómo quedó el producto y ahí van a encontrar la receta. Tanto en Instagram como en Facebook ahí siempre subo la receta después de live aunque live queda grabado en los dos redes sociales. Ok. Sale. Entonces ahora vamos a poner leche evaporada y me la voy a llevar a la lumbre dos minutos. ¿Sí? ¿Sale? Y mientras de que estamos aquí entonces podemos ir a Facebook a decir el amor en forma de postre. Facebook. Ok. A ver quién es el primero. Ajá. El ganador es Eloisa Mendoza. Muy bien, Eloisa Mendoza. Ay, en Facebook están en primera, ¿eh? Muy rapidísimo. Sí. Acuérdense que se toma el screenshot exactamente después de que yo digo la frase. ¿Sí? ¿Ok? Sí, exactamente. De hecho, cuando la estaba diciendo, chef, cuando inició, alguien lo puso. Ajá. Y era al terminar, entonces se valió cuando usted termine. Cuando yo termine. Exactamente. ¿Sí? Ajá, ¿vamos bien? Vamos excelente. ¿Sí? Todo perfecto. Puedes decir que en Instagram ganó Rocío Reyes Huerta. Ajá. Sí, en Instagram ganó Rocío Reyes Huerta la anterior, ¿sí? Así es. Todavía nos queda una más en Instagram. Y en Facebook nos queda ¿Cuántas más? Tres más. Tres más. No, cuatro más. Cuatro más. Ok. Muy bien. Bueno, para que ahí no se pierdan todos los detalles. Bueno. Leche evaporada. ¿Creen que traen ahí un rollo o qué? ¿Sí? Bueno. Leche evaporada. Acá vamos a tener ahorita que se está hirviendo. Ajá. Dos minutos. Ya que hirvió dos minutos, ahora le voy a agregar la, el flaco. Y lo voy a mover por tres minutos a fuego bajitito. ¿Sale? Ok. Vamos entonces a ahora mismo a. La gente está vuelta loca. Caché. Ay, Dios mío, santo. Bueno, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Y los que nos están viendo en grabación, bueno, pues, no, no van a poder participar. Este, ahora, y todos los que nos están viendo de fuera de México, pues, se están divirtiendo con todo lo que se está hablando de este, de este producto, ¿verdad? Y todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a. Aquí, dos minutos, ya se calentó. Y ahora le voy a poner el flan. Ajá. Sabor menta. Le voy a bajar el fuego. Ajá. Y vamos a mover. Ajá. Ahí está. Miren, déjenme comentarles una cosa. Hace dos live tuvimos el de panqués de Navidad, el de panqués con, eh, confitados. Y ha sido una locura. Realmente una locura. Yo sé que cuando ustedes a veces ven, eh, marcas y ven que manejamos algunos productos diferentes, de repente, como que dicen, ay, no, mejor no. De verdad, no saben lo interesante que es el que ustedes aprendan a trabajar y conozcan productos nuevos. Por eso es que nosotros, pues, los chefs siempre les tenemos productos nuevos para que ustedes los aprovechen. Yo estoy enamorada de los productos de Gary, ¿sí? Este de Gary Dubo me encanta. De verdad, utilicenlo. De verdad, eh, eh, cuando nosotros los chefs entendemos que un producto vale la pena, por eso es que se los llevamos hasta su casa, hasta su cocina y hasta su mesa, para que ustedes lo aprovechen, ¿sí? Bueno, entonces, muevo aquí. Ahora, fíjense bien. En este caso, yo voy a utilizar una bombita, porque es una esfera. Puedes utilizar un molde de, de, de acero inoxidable, puede ser uno de vidrio, puede ser el, el uno de plástico, el que tú quieras, pero que puedas perfectamente enfriar, ¿sí? Entonces, ponemos aquí. Ok, tres minutitos y tenemos perfectamente aquí nuestro y lo voy a poner, aquí le voy a poner un poco de, espérenme un segundo, un poquitito de aceite. ¿Me aprestan las servillitas? Sí. Un poquitito de aceite. No se pega de todos modos, pero vamos a, a ponerle un poquitito de aceite, de aceite de cánola, el aceite de que tengas, de girasol, el que tengas. Aquí voy a ponerlo, aquí mero, ahí está. Entonces, esto me va a hacer mi esferita, sale, y ahora me voy, voy a dejarlo aquí reposar, uno, dos minutitos, y me voy con, precisamente, con el relleno, ¿sí? ¿Me puedes pasar el relleno, Ferra? Sí. Sí, bien. Aquí ya las cajitas, todo lo que tenemos acá, y aquí tengo mi relleno, miren. Vean, voy a dejar aquí que repose unos minutitos, y mientras voy a pedir que me vayan trayendo todos mis ingredientes de nuestro brownie, que vamos a preparar para, ¿qué? Acompañar esta bomba de menta. Bien. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Ajá. Gracias. Ajá. Bien. En cualquier momento va a ser el cuarto de Facebook, ¿eh? Vamos por el que sigue el Facebook. Nerviosos. Ajá. Bueno. Nada más dejen de escribir. Sí. Sí. ¿No? Bien. Ajá. Bien. Chef, le mandan saludos del Salvador. Gracias. De Colombia, de México, de Guanajuato, desde Ciudad de México, perdón, desde Zacatecas y desde San Luis. Ay, les mando muchos saludos, muchos abrazos, gracias por estar, gracias, de verdad, les agradezco que estén aquí con nosotros, que aprovechen todo lo que nosotros les ofrecemos, todo lo que les damos, de verdad, que es un... con mucho cariño. Otra de las cosas que de seguro me van a preguntar, Chef, ¿puedo cambiar este flan por otra cosa? No. Esta receta solamente la podemos hacer así con el flan dúo de Gary. Sí, o de Gary de dúo, de Gary dúo. Este, entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos el producto. Yo creo, estoy casi segura que en toda la República lo van a encontrar. ¿Sale? Bueno. Entonces, ahora miren, voy a utilizar aquí una manga. Con una duya, ¿sí? Con una duya, así, miren, tiene un hueco. Si no tengo, lo puedo hacer por cucharitas, como lo hice con el anterior, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí mi relleno. Miren, aquí ya vean cómo se espesa, se espesito. Aquí. Bien. Todo mi relleno lo pongo. Y ahora me voy a ir, fíjense bien, como lo hice hace rato en los otros, pero en este caso, me voy aquí y voy a ponerlo así, teniendo mucho cuidado que no se vaya hasta la orilla, ¿sí? Me voy aquí y hago como una espiral. ¿Sí lo ven? Ahí está. Vuelvo a meterme entre el hueco del espiral. Ahí. Si no tengo una manga para hacerlo, no pasa nada. Lo hago por cucharitas, nada más trato de centrarlo, ¿sí? Porque si se me pega a los laterales, se me puede salir un poquito el relleno ya cuando está listo, ¿sí? Entonces, esto se va a ir al refrigerador. Yo les recomiendo que por lo menos sean de un día para otro mejor. Eso me da mucha más seguridad. Pero si no, con tres horas tengo más que suficiente. ¿Sí? Arriba. Si quieres, ahorita esperamos un ratito que se le... ¿Sí? Métanlo ya que haya perdido un poquito de calor. No por otra cosa, no le pasa nada a su flan dúo de Gary o de Gary dúo. Sí, no le pasa absolutamente nada. Lo que le puede pasar es a su refri. Siempre prefiero que ustedes cuiden su refrigerador para no que no entren cosas tan calientes. ¿Ok? Bien. ¿Voy bien? Sí. Ajá. Muchos amores. Muchos amores. Por madre, yo la madre. Ay, perdón. Solo a ellos. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a preparar el brownie. ¿Sí? Este brownie, normalmente, si ustedes se dan cuenta, un brownie, por lo regular, tiene o muy poquito polvo para hornear o no lleva polvo para hornear. Déjenme decirles algo que yo he encontrado en Rexal Polvo para hornear. A la hora de que lo empecé a trabajar en este brownie en sí, normalmente el brownie es muy compacto. Entonces, encontré una combinación perfecta entre un brownie y un panecito de chocolate muy, muy tipo brownie, pero un poco esponjoso. Y me encantó. Me encantó el resultado. De verdad, se me hace delicioso. Se me hace muy padre porque esponja un poco y entonces le quitamos esa dureza del brownie, pero tenemos la suavidad de un pastelito de chocolate. ¿Sale? Entonces, por eso es que me encanta trabajar con Rexal Polvo para hornear. Instagram. El amor en forma de postre. Instagram. Corran, corran. Y el ganador es... Ay, ahora nadie lo comenta. ¡Listo! ¿Quién? Listo, es Kim Novelo y puso el amor en forma de postre, fue el primero y fue la que ganó o el que ganó. Ajá, Kim Novelo. Ok. Kim Novelo. Ajá, perfecto. Qué chido nombre. Qué padre. Felicidades. Creo que Instagram, ya tenemos tres de Instagram. Bueno, ya tenemos tres de Instagram, todavía nos quedan en Facebook, ¿sí? Nos quedan cuatro en Facebook, ¿sí? Así que, pues ahí vamos a ir poco a poco. Ahorita, puse a derretir la mantequilla del brownie. Ahí mismo, donde voy a derretir la mantequilla, ahorita voy a derretir el chocolate. Una de las peculiaridades que tiene un brownie, independientemente que lo van a usar ahora con el, con este sabor menta, esta bomba, sabor menta del, de, de Gary Duo, también el brownie lo pueden, lo pueden preparar solito. Como les dije, con, con rexal, polvo para hornear, les va a dar un resultado bien, bien bonito, ¿sale? Entonces, tenemos mantequilla, ¿siguen? Yo creo que es fácil, lo han dicho, diez mil meses. Qué padre, muchachos, me encanta, gracias por su participación, gracias por apoyarme, porque de verdad, déjenme, ya ven que yo soy bien neta con ustedes, realmente cuando una, una marca me tiene confianza, yo lo que más quiero, que la marca vea que ustedes me tienen confianza a mí, porque eso hace un, un, así, una unión bien padre, porque entonces, la marca nos tiene confianza, ustedes me tienen confianza y todos seguimos trabajando bien bonito, ¿sale? Bueno, chocolate, lo voy a derretir, aquí, miren, lo derrito, el brownie no necesito irme a la batidora, no necesito que se esponje, nada, miren, ya derretí aquí el chocolate y ahora le voy a agregar azúcar, y sigo batiendo, aquí, ya que batí, ahora voy a agregar los huevos, si me permiten, déjenme, acá los voy a partir, bien, aquí, entonces ahora nos vamos con, vamos aquí, ahora no nos han saludado nuestros amigos de Rezal, no, hasta allá, hasta allá, que padre regalo, ¿verdad? Digo, yo como les digo, pues ojalá puedan comprar o pidan ustedes muchos productos de Degario o de Rezal, polvo para hornear, si no, bueno, como les digo, cosas de cocina y si no, bueno, ahí me platican, ¿qué se van a comprar, que se van a comprar con sus mil pesos, porque pues eso está bien bueno, ¿sale? Bueno, mantequilla derretida chocolate derretido, huevo y azúcar, dime ¿Puede ser margarina o mantequillo? Sí, 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 sí puede ser Bien, ahora voy a poner harina cocoa y por supuesto mi rexal polvo para hornear Entonces bato aquí, vainilla y voy a acabar de unir Me voy a ir a ponerlo en un molde en este caso un poquitito más grandecito que la boca de la del de la bomba ¿Sí? Necesito que me quede un poquitito más grandecito, ¿sale? Entonces, si la boca de mi bomba es de 14 centímetros o 16 centímetros, voy a poner ahorita un molde de 17 18 centímetros, ¿ok? Miren, ya ven cómo quedó miren, qué bonito ¿Ya vieron qué bonito? Muy bien Ajá Entonces acá tengo mi molde en el cual lo voy a empapelar está engrasado y entonces vamos a ver para Facebook el amor en forma de postre ¡Uy! ¡Qué pasillo! ¡Ay, ay, 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 ay pues, ahí luego le agradecen a Degari, ¿eh? y a Derexal a polvo para hornear ¿sale? Bueno Ok Entonces aquí voy ahora a ponerlo en mi molde mi horno ya está prendido 180 grados centígrados ¿sí? 356 Fahrenheit Entonces voy a poner aquí mi brownie miren qué bonito qué brilloso está qué brillosito súper brilloso Ajá y aquí a este le vamos a poner aquí encima nueces ¿Ok? Ahí está Bien ¿Ok? Y se va a ir a hornear 180 grados centígrados 356 Fahrenheit aproximadamente por veinte, veinticinco minutos ¿Ok? ¿Bien? Salud Ok Perfecto Nos vemos Bien Que se vea que entró porque luego dicen que no Dicen que no se mete que es una mentira Yo no sé Creen que hay ocho chefs allá abajo Chefsitos preparando todo lo demás Bueno ¿Vamos bien? Muy bien ¿Todo bien? Todos muy emocionados Todos Preguntas, dudas algo más que no se haya Me lo muero Bueno Que no sea la frase Bueno Gracias a los que han tenido también la paciencia La paciencia de aguantar que no puedan estar concursando Gracias Quienes nos están viendo en grabación Muchísimas gracias también Les mandamos un abrazo Bueno Pues no no están pudiendo concursar Pero déjenme decirles que pronto tendremos otra vez la misma dinámica pero ya les avisaremos ¿Sale? Pero con otra frase Con otra frase Nos están dando una sugerencia Ajá Díganos Para Facebook Ajá ¿Podrían poner algún símbolo, texto o emoji desde el Facebook de la Chef para que se vea que a partir de ahí el que ponga primero la frase sea el ganador Es que también a nosotros o sea si los mandaron va a llegar diferente cada uno de ustedes Ajá No sé por qué Me pregunta Alejandra si podemos usar cualquier tipo de azúcar para el brownie Sí cualquier tipo de azúcar azúcar morena azúcar estándar azúcar Lore ¿Me puedes traer la crema para batir por favor? Preguntan otra vez ¿Qué tamaño del molde? Es de 16 La crema la puse acá 70 Mari Morales dice El amor Allá allá en el Sí ¿Qué tipo de chocolate te recomienda? Miren yo normalmente ya saben que yo me voy muy mucho a todas las marcas a mí me gusta el Pessy me gusta Hershey me gusta Turín me gusta este yo trabajo con Sicao pero todos me gustan ¿Sí? Y trabajo con Sicao porque es lo que tengo ahorita más cercano porque me ha funcionado muy bien muchos años trabajé con Turín he trabajado con Hershey el chocolate que está acá y me pasas ya mis cosas por favor este ¿Cómo se llama? Entonces esos son los que Lint también por ejemplo en Estados Unidos encontramos Lint y ahí la verdad es que trabajo muy a gusto ¿Sí? Chef Nora nos pregunta ¿Cómo le hago para que no se me pegue el brownie? En las manos pues usa cubierta Mira para que no se fíjate bien ¿Viste que primero empapelé? Siempre tiene que estar empapelado el fondo siempre y engrasado y acá ¿Sí? Y aquí miren para sacarlo lo que yo hago lo que yo hago es pasarlo por tantito caliente miren aquí tengo yo aquí mi bombita aquí está la voy a despegar un poquitito aquí está así bien ahora yo aquí tengo mi plato y tengo mi brownie miren vean Nora tiene papel mira ¿Sí? Mientras esté bien engrasado y bien empapelado aquí le puse ya saben que yo lo tengo listo unos chips de chocolate al que hice ahorita le puse nuez ¿Ok? Entonces ahora fíjense bien lo que voy a hacer aquí yo tengo que poner aquí y lo volteo ahí sí lo que pasa es que como ahorita tengo que despegarlo pero tengo que hacer como espérenme un poquito ¿Eh? aquí aquí tengo que despegarlo ajá que entre un ahí está que entre un poquitito de aire ahí está y nada más lo voy a recorrer ahí está muy bien ahí ahí está listo un poquitín aquí ya estoy dando uno un poco de de vueltita no pero ahorita lo voy a recorrer nos dice saludos chef espero ganar y nos envía setenta y gracias bueno ok entonces déjenme ver cuál es el ladito de todos nos ahorita lo voy a decorar se va a ver muy lindo ¿chev le puedo dar mordida? no todavía no todavía no ok fíjense bien ahora tengo tengo que decir en facebook el amor en forma de postre a ver desde ahí empieza nadie manda nadie dice nada nadie 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 amados uno ganó el amor en forma de postre el chocolate el ore sí por favor amados uno felicidades amados uno ganó el quinto de fe el quinto de fe quedan dos octavo premio y nos quedan nada más dos chef dos muy bien ¿están nerviosa? no ya ahorita ya estoy tranquila hace rato estaba que ¿me lo puedo ganar yo? este no chef montes siete MG dice saludos desde San Antonio la base giratoria ay qué padre saludos tu sobrina Melisa Meli mi muñeca te quiero mucho venme a ver ella está concursable manda manda a cualquiera de aquí de México de tus amigos y al final como que se rendió y dijo alguien anúncieme bueno entonces aquí voy a decorar un poquitito nada más para que se vea muy linda mi mi bombita chef chaparriwis veintinueve chiarro en el chivélico dice fui alumna en el dos mil cuatro de la chef Sonia Andy Tuñas y saludos desde Los Cabos ay qué padre saludos te mando un abrazo un abrazote me imagino que era chaparrita yo creo que sí vamos a ponerle un poquito de coco aquí sí aquí tenemos unas chocoretas que nos van a servir un poquito para decorar ahorita para ir dando un poquito aquí de movimiento a esto les puse un poquito de crema alrededor si ustedes quieren ponerle crema o dejarlo nada más con el puro brownie encima pues queda perfecto si no le quieran poner crema no le pongan aquí tengo algo de chocolate por ahí la 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 menta vamos a acabar decorando esto que se ve muy lindo aquí para poder decorar qué más qué más comentan qué más dicen mucho amor desde Illinois saludos saludos hasta Illinois les mando un abrazo estas fiestas vamos a tener cosas bien divertidas déjenme decirles por ahí les estamos preparando un especial ¿ve Alex? un especial muy gracioso que va a estar muy bueno porque ustedes creen que yo soy perfecta no es cierto y Alex tiene todos los bloopers del mundo como para como hasta para toda la evidencia toda la evidencia todo el video especial ajá no diremos más no dirán más pero toda la evidencia de mis bloopers ché dígame ¿qué duya utilizó para la crema batida? 1M la 1M de Wilton m de mamá m de mamá sí aquí ay Dios vamos a poner acá ché la gente está vuelta loca ajá dígale que no se van a romper los pulgares de tanto escribir ay qué bonito me encanta que sean tan participativos y que estén ahí y que y que quieran hacer tantas cosas y que les vuelvo a decir que vean que somos un apoyo entre todos nos apoyamos a ver Fer dime que luego tú eres la que vas viendo de qué lado Janine muy bonita sí precios sí nos está quedando lindo muy bien ahí estamos nos dice Rocío Reyes el último blooper del domingo fue el mejor no no viste no hay uno mejor no viste con boleto ese ese luego ustedes van a van a concursar precisamente para que digan cuál es el mejor blooper eso ya se los vamos a se los vamos a ya a poner hay mejores hay mejores vas a ver no 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 ese ese ya fue el mejorado no no saben de repente hago cada cosa que bueno chef y a la gente si le gustó cómo le quedó el postre porque ya empezaron a poner cosas distintas Eloisa dice quedó súper le va a encantar a mis latosos así es yo lo sé que sí porque la verdad está muy lindo como les decía yo lo quiero ver en su mesa de postres de esta navidad y sobre todo pues decirles qué bueno pues el amor en forma de postre casi casi estamos acabando quién se lo va a llevar ahorita salió Amparo Bricio como el amor en forma de postre es la ganadora ajá muy bien felicidades nos queda uno todavía va nos queda uno todavía ¿verdad? bien nos queda uno chef ¿qué será? ¿qué será? chef Le te pregunta si se conserva en refrigerador sí sí lo vamos a poner en refrigeración por favor y sobre todo que ustedes lo puedan servir les vuelvo a comentar en un ratito la receta se va a subir precisamente a ya saben ahorita con la foto cómo me quedó y se va a subir al rato con los ingredientes para volver a ver el procedimiento nos vamos a volver a ver el video sí por favor les pido un súper favor veanlo completo porque luego me empiezan a hacer preguntas de que no lo vieron completo al principio preparé el 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 degari duo como es como viene la cajilla aquí hice algunas algunas este algunas diferencias en tipo de leche y en cantidades pero eso es porque esta es la receta que le sugiere la chef Sonia Cruz para que ustedes puedan preparar su degari duo sí para esta navidad de verdad es un postre si se dan cuenta súper fácil de preparar y les va a encantar de sabor al rato lo partimos y van a ver que el relleno queda suavecito chef y adivine quién nos mandó estrellas quién pues J J J J T nos envía cien estrellas y también Araceli Brito y Blanca Carrillo nos envía diez estrellas y ponen las estrellas el amor en forma de postre bueno pues todavía nos queda por ahí algo pero les quiero recordar que bueno todos los martes los espero aquí a las cinco en punto, ustedes saben que esto es con mucho cariño para ustedes y por ustedes mientras lo sigan pidiendo, vamos a tener, vamos a tener todavía Navidad todavía vamos a tener muchas cosas que ofrecerles y muchas cosas que hacer, y sobre todo, bueno pues yo le quiero agradecer de verdad la confianza a Degari y a Rexal, Polvo para Hornear de verdad, muchas gracias, estoy encantada con sus productos y quiero que sepan que mis, que todos mis seguidores, de verdad, yo les siempre les recomiendo cosas que valen la pena las cosas que no valen la pena, las dejo pasar, simplemente no las verán nunca aquí conmigo, ni en ninguna clase lo que vale la pena, realmente se los comparto con muchísimo cariño gracias a Degari, gracias a Rexal, Polvo para Hornear, y espero que este postre trascienda en muchas mesas esta Navidad, o en sus posadas mándenos la foto, por favor quiero ver las fotos de todo eso porque algo le voy a decir a Degari que nos haga, para todas esas fotos que nos manden, no sé, se me está corriendo, estoy pensando ahorita que algo podemos hacer, a lo mejor, y si no la chef Sonia algo se va a inventar, ¿sale? sí, bueno, pues entonces pues estamos casi acabando y entonces el amor en forma de postre vamos a entregar el último ya, el último ya para Facebook y la ganadora es María José Euraque muy bien María José con el último premio y dice el amor en forma de postre así es, bueno oigan, muchas gracias muchas felicidades a los ganadores yo quisiera que todos, todos ganaran gracias a Degari por esta por esta dinámica que estuvo súper divertida espero por ahí al ratito no ver muchas caritas enojadas pero si están enojados al ratito se les pasa les mando muchos besos no se enojen no se enojen no vale la pena ya viene Navidad todo es bonito todo está lindo va a haber más premios y regalos va a haber más premios después no se pierdan los en vivo porque vamos a seguir teniendo muchas cosas para ustedes ¿sí? los quiero un montón gracias estoy casi acabando con el tiempo como siempre terminé súper a tiempo miren tiene una súper buena consistencia vean qué lindo está ¿sí? al ratito lo van a ver ya partidito y si lo quieres decorar así decóralo cámbiale la decoración como tú quieras y en un ratito les subo los ingredientes que faltan y sobre todo la foto ¿sale? y un aplauso a todos los ganadores ¡Bravo! y de verdad se los agradezco y bueno nos vemos la próxima semana y esta semana ah les digo no se pierdan el TikTok que también se preparó pero fueron unas esferitas pequeñas que se preparó con de Gary Duo coco y relleno de piñas están lindísimas les van a encantar vayan a ver ese TikTok y además tenemos también unos polvorones de nuez con rexal polvo para ronear también un TikTok y tendremos todavía más adelante otros TikToks y más recetas con ustedes con de Gary Duo para que lo sepan aprovechar ¿sale? chef y por último Amethys nos manda setenta y cinco gracias gracias oigan no se pierdan todo lo que tenemos en en YouTube porque también los los vivos se repiten en YouTube hay muchas clases y muchas clases que muchas cosas que pueden ver en YouTube quieren ver el el brownie no se queme no 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 ahí está miren ahí va ahí va miren ahí está veanlo ya vieron qué bonito muy lindo y Mariana responde que nervios que nervios bueno no saben realmente esta este live para mí sí fue de muchos nervios pero los quiero mucho gracias y lo hago por ustedes y ahorita me voy a ir a comer un sushi con los muchachos porque hoy se lo merecen gracias de Gary de verdad de nuevo Rexal Polvo Peroneal muchísimas gracias y todos los demás hoy no quiero ver enojados los quiero bye gracias bye 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 bye